... ...hombre, ya que hemos estado un par de años no ha sido que no ha habido... ...que sea de lo mejor del mundo, para los chiquillos, que disfruten... ...y los mayores también disfrutamos viendo a los chiquillos, así que... ...que sea bonita, bonita... ...que tienen muchos caramelos, eso es lo que hace falta, caramelos y bombones. Hombre, yo ya creo que, como estamos con la pandemia, creo que la gente con su mascarilla... ...como el otro día la viven de África, íbamos todos con mascarilla... ...pues esto igual, una cosa es donde hay mucho público, tenemos que ir con la mascarilla. Pues como era antes, que los críos se divirtieran bien, ya que los han pasado estos... ...para ellos que se diviertan, nosotros ya todo lo que pasa, teníamos que ver... ...de cabalgata lo hemos visto. Por lo mismo, ¿no? Caramelos por un lado está bien... ...y por otro... ...se tiran... ...y una alegría para todos. Hombre, yo creo que lo más parecido a otros años, ¿no? Pero todavía hay que tener cuidado con las cosas, yo creo que tienen que tomar más medidas de seguridad. Pues la cabalgata de Reyes este año, pues que sea lo mejor posible, como todos los años atrás. Y ya sabiendo que hemos salido con la viven de África, con gente de todos los pasos... ...pues normalmente hay que estar con la cabalgata para que los niños disfruten. Que sea pacífica y bonita, que la pasen bien. Pues supongo que como siempre, tradicional, alegre, con caramelos buenos, que haya muchos caramelos... ...no lo sé, no sé darte una respuesta más allá que felicidad, tranquilidad, paz... ...y llevarlo todo bien y en armonía, como siempre.